Gracias por llegar, vamos a conocer en este video cómo se escribe dos onceavos. Bien, escribo aquí dos onceavos de esta manera. Dos onceavos es la otra forma. Y en letras, dos onceavos. Bien, comparto también la imagen, la representación en imagen de dos onceavos. Es todo por ahora, gracias por llegar conmigo al final del video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.